El pasado 12 de febrero del 2022, un joven llamado Kevin Nair González Egea, de 18 años, perdió la vida en un enfrentamiento con la policía en Malarue y, bueno, por este caso se ha podido armar allí en la ciudad de Malarue un acompañamiento por parte de la APDH y a la familia y, bueno, pues por eso que estamos en comunicación con Darío Quijano. Él es profesor de historia allí de la zona y también militante de los derechos humanos. Y, bueno, él nos va a contar un poco acerca de este acompañamiento que justamente se ha podido hacer con la familia para, bueno, buscar justicia por Kevin y también entendiendo que es un problema que tiene que ver con causas mucho más grandes y mayores y que también merece un análisis más desde los derechos humanos y un poco más amplio. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Noelia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias al canal. Reconocer el trabajo que están haciendo desde la comunicación popular, horizontal y plural. Para nosotros y nosotras es muy importante el acompañamiento porque, bueno, lógicamente son causas, como vos decís, difíciles de tratar y muchas veces también de encontrar los espacios donde poder difundir de alguna manera lo que se está haciendo acá y lo que estamos pidiendo. Bueno, ¿y cuál es el trabajo que se viene realizando en estos meses de febrero hasta acá? Y, bueno, ¿cuáles son los avances que se han podido lograr como comunidad? Mirá, por empezar, perdón, lo primero que te tengo que decir es que Kevin no murió en un enfrentamiento con la policía. No fue un enfrentamiento. En todo caso, sí pasó un enfrentamiento entre dos banditas de pibes de un barrio, un barrio popular de Malargo en una plaza. Enfrentamiento que era con piedras y cosas que, bueno, sabemos que sucede a menudo en muchos barrios, lamentablemente. De ahí en más, el accionar de la policía, bueno, digamos, estaba de alguna forma para contener y todo esto. En ese marco se dio el caso de la muerte de Kevin. ¿Por qué no fue un enfrentamiento? Porque ellos no tenían armas. Esa teoría se intentó instalar en algún momento, pero no hay nada hasta el momento que lo acredite. Como bien decía, fue el 12 de febrero de este año, en hora de la madrugada, y de ahí en más, bueno, se ha hecho todo un acompañamiento y un pedido de justicia, pensando en esa familia de Kevin y en su entorno de amigos y amigas que son todos muy chiquitos. Sí, como vos bien decías, la Asamblea Permanente acompañó desde un lugar muy, muy de cerquita, digamos, pero tampoco sin lograr una, digamos, sin invadir la cuestión familiar, porque es muy difícil y muy duro. La familia de Kevin es una familia muy abierta, muy orgánica y muy funcional, entonces nos permitió ese acompañamiento para hacer actividades que de repente elevaran la vara de la discusión en torno a esa intolerancia que se plantea muchas veces en torno a los casos de gatillo fácil, con que hay gente que defiende realmente la postura de que, bueno, a veces los chicos de los sectores populares merecen la muerte de alguna forma así. Kevin fue fusilado, Kevin fue, se aplicó sobre él directamente la pena de muerte, como decía de alguna manera un compañero de APH Nación, Guillermo Torremar, en una charla, me decía, fue aplicada la pena de muerte, algo que no está permitido desde hace muchos años. Entonces esto plantea que hay un problema de fondo que tiene que ver con la fuerza de seguridad de nuestra provincia, que tiene que ser toda una revisión en torno a su accionar y una democratización incluso de la fuerza, ¿no? Porque claramente no están capacitadas. Mendoza tiene un problema muy alto en el índice de violencia policial institucional y abuso de autoridad. Entonces el problema termina siendo político. Pero bueno, yendo a lo que vos me planteabas, en ese sentido nosotros lo que nos planteamos para sacar la discusión de ese lugar que empantana tanto la cuestión y que genera tanto odio y violencia es que hay un rol comunitario a hacerse cargo en esta pregunta de qué pasa con los chicos y las chicas de los sectores populares que terminan quedando en una situación de tanta vulnerabilidad en las esquinas, en las plazas, en campitos. Y sí, claramente muchas veces haciendo actividades que están fuera de la ley. Llámese la droga, llámese el robo, llámese, no sé, de ahí en más. La respuesta es no solo política, sino también social y comunitaria. El rol de las escuelas, el rol de las actividades que proponga un municipio en los barrios populares, cosa que en Malargue claramente no hay nada. Desde un tiempo a esta parte se terminó con todo eso, digamos, talleres de recreación cultural, deportiva, formación, oficios. Entonces el ocio, por decirlo de alguna manera, desde los chiquitos, es muy grande. No hay proyección en torno a qué pueden hacer con su tiempo libre. Sumado a eso la crisis económica, bueno, hace un caldo de cultivo muy complejo. La policía no está para adoctrinar, ni para educar, ni para, o sea, no está para disciplinar, ¿no? Este, una cuestión familiar, social, comunitaria. Por eso queda librada una batalla tan desigual, de alguna manera. Kevin pagó con su vida, pero situaciones de violencia sobre los jóvenes hay muchísimas cotidianamente, que por suerte no llegan a un caso de gatillo fácil, pero sí, igualmente, atentan contra la dignidad permanentemente de estos jóvenes, ¿no? Bueno, y en ese sentido, está muy bonita la actividad que organizaron la semana pasada, en memoria de Kevin, de este joven que hubiese cumplido 19 años, pero que le han dado un marco mayor, más amplio, y que también involucra a otras juventudes en plural, ¿no? Bueno, contanos un poco acerca de ese evento. Bien, mirá, esto es así. Surgió medio espontáneamente, en el marco de una actividad que vino la mosquitera a hacer una radio abierta a la plaza, por varios temas de Malargue, y ahí hablando con la mamá de, con la abuela de Kevin, me dice, el 9 de noviembre sería el cumpleaños de mi nieto, me encantaría hacer algo, dice, aunque sea ahí en el barrio. Y de ahí surgió la idea de decir, bueno, hagamos algo un poquito más grande, pero planteado desde el lugar de esto que decía el concepto de dignidad juvenil, que tiene que ver con la fuente, la raíz de los derechos humanos, o sea, que es la dignidad, ¿no? Entonces, plantear que, a ver, esa imagen que queda de algunos jóvenes o chicos haciendo, no sé, delinquiendo, lo que sea, en las esquinas, no es en sí la muestra total de lo que está haciendo la juventud. Hay muchas cosas más. Entonces, digamos, bueno, dijimos, hagamos un encuentro donde puedan expresar, manifestarse, artísticamente, culturalmente, y surgió eso, lo hicimos el pasado viernes 19 en un playón de un CAE municipal del barrio que vivía Kevin, y fue así, lo organizamos en una semana con la familia, muy a pulmón, bueno, y se juntaron raperos del pueblo, una jornada de freestyle muy bonita, después, bandas musicales, de cumbia, de rock, hicimos suelta de globos, algunos poemas que escribieron algunos chicos y chicas amigos de ellos. Bueno, se compartió una jornada completa, hasta baile, un baile grande al final, digamos, una forma distinta de recordar a Kevin con su gente, y mostrar a la comunidad, porque también nos acompañaron los medios, algunos medios, mostrar a la comunidad que, digamos, que hay otras formas pacíficas, constructivas, de reclamar justicia, y sobre todo, plantear en la memoria de Kevin. Nosotros, con esa actividad, lo que buscamos es que se institucionalice y que he planteado todos los años el encuentro por la dignidad juvenil en Malarca, que sea algo que vaya creciendo, esta fue la primera experiencia, y la experiencia piloto, esto también es importante que te lo diga, como para llegar al 12 de febrero del año que viene, a lo que sería el aniversario de un año de su muerte, para ya preparar un encuentro un poco más grande. En ese sentido, por ejemplo, hemos estado en contacto con Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, el chico, recuerdo en el caso del chico, claro, que fue muerto en el Iguil, en una situación muy, muy trágica y oscura, ya por los fines de los 90, ¿no? Bueno, Miriam se puso en contacto con la abuela y la mamá de Kevin, prometió que si, bueno, hacemos todo lo posible, que ella va a venir con su grupo de Madres del Dolor, militantes, a acompañarnos, y varias personas más que también nos van a dar una mano, así que estamos pensando llegar a eso, a, digamos, a que no quede a trascender el caso de la muerte de Kevin y que no quede simplemente en un pedido de justicia, sino que se plantee como una jornada de reflexión y de visibilización de esto que está pasando y de, básicamente, plantear un cambio profundo en la fuerza de seguridad y, a la vez, un cambio profundo también en el rol de a quienes les compete sobre la juventud, es como vos decís. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá, entonces, podamos estar allá en febrero, de alguna u otra manera, acompañando también a la familia y a toda la comunidad de Malargue. Santa Melia, muchísimas gracias a vos, a tus compañeros y compañeras, y con lo que necesiten nosotros vamos a estar por acá y vamos a hacer el aguante para que esto, digamos, para que incluso, perdón, incluso esto, digamos, se federalice la provincia también, ¿no? Porque ustedes saben que Malargue, Dios está en todas partes, pero atiende la capital. Es muy importante la mano de ustedes para con nosotros, que es un pueblito muy chico, muy distanciado, que también está pagando el costo de una cuestión política, de quedar como un lugar que se quiere salir, con la cuestión minera y todo esto, eso no es así. Hay gente resistiendo, hay gente dando otra cuestión, hay mucha gente organizada, pero necesitamos el apoyo de los medios como ustedes para visibilizarlo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, entonces. Bien, estábamos en comunicación con Darío Quijano, él es referente de la APDH de Malargue, quien nos contaba a propósito del cumpleaños de Kevin González Egea, un joven que fue acribillado por la policía, y bueno, en memoria de él y de una manera propositiva, proponiendo esta actividad justamente para que se pueda instalar el encuentro por la dignidad de las juventudes.